pues sean bienvenidos nuevamente a otro vídeo más gracias por estarnos acompañando como ya lo sabes pues vamos rumbo a la coyotera pues estamos ya así un pasito para llegar así que siga con nosotros y acompáñenos a esta bella experiencia yo creo que de esta vez de esta vez llegamos verdad porque como dijo rey de por los desviamos de camino por eso no hemos llegado todavía por el mismo sustito que tuvimos con y como hay inconvenientes hay tráfico cualquier cosa y pues también allí miren lo que trae esto aquí trae rene un ramo de cebito le llamamos un cebito son semillas de tibuilote y se comen va le voy a agarrar unos dos maitros porque a mí no mucho no me llevo mucho con esta bolada después le queda bien algo ligoso le queda la boca a uno y pues ahí podemos ver el ramito y podemos probar pero la nada un poco y los quedamos todos aquí sigue nao sigue bótela bueno jajajaja estas ven estas que caben por sí solas son esto es lo más dulce esta es una la boca mmm si pero son bien ligosas si tienen un sabor bastante bueno y son bien ligosas dos mil ligosas jajaja unión de alta bueno pues vamos a seguir caminando porque si se acuerdan lo que es mi hijo Juan de aquel clavo ah si no pero venga Juancito me quiero nos cuida a nosotros vamos a ver con estos bichos y bueno pues ahí van los chicos ahí siempre motivados con ese ánimo al cien no 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 un hijo de gualcachilla eh es de guichiltota acoba acoba conoce es de 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 ardilla eh al gualcachilla eh no yo vi el kuzuco sabe como le decimos nosotros a la gualcachilla bueno yo el vio el kuzuco cuando se tiró y dice ajajaja aquí es donde las vacas las vacas este las montesinas tienen a parir quiero ver nomás no lo voy a molestar no quiero ver ah no vi un coyote hasta allí ah coyote bájelo pues no baby no pues miren sabe como le decimos a la gualcachilla allá en el lugar donde yo vivo en el lugar donde yo vivo bueno más yo no sé como le llaman a algunos amigos de allá de por oriente pues yo le llamo Saricoroca ah yo le llamo caricorona ah caricorona ah para tirar la moneda de arriba no yo le digo el animalito a ese no sé si ya habían escuchado ¿eh? Saricoroca oye Saricoroca y pues aquí vemos que vamos conociendo nuevas cosas aquí y pues pero bien raro Saricoroca ni una vez había dicho Saricoroca Saricoroca y la chiltota las chiltotas que aquí las he conocido yo por chiltotas le decimos chorchas 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 así le llamamos allá en aquel lugar son palabras bastante diferentes y a la Saricoroca y a la Saricoroca le llaman a la hualcachilla ajá si es a la hualcachilla a la hualcachilla y al yigüirro como le llaman ustedes ese yigüirro también vale jajajaja jajajaja vamos a seguir pues ya si pueden observar allá adelante pues ya estamos a punto de llegar a lo que es el filo del bordo y pues ya allí solo así es si no me he equivocado del bordo este es el ultimo ese es el ultimo llegamos a una quebradita y plum y ya ya estamos ahí ya se van empezando ah pues aquí vamos conociendo con estos chicos y primero espere 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 nos era coyote que ah no me ve nada una vaca amarilla es pero se parece se parece pero no no es una vaca eh ah va pues es que tiene que andar con precaución no es que aquí ya vamos en la esencia ya ya casi vamos entiendo ese olfato olfato a chucho mojado jajajaja miren bicho lo vamos organizando si alguno de los 3 se queda allá se los invita a venir a verlos seguidos no pues si si alguno se queda con los coyotes allá si le vamos a traer flores flores le vamos a traer no vamos a andar con una precaución bastante grande porque no nos gustaría perder un integrante de la familia goplay no como van a perder mas de 8 hoy no con mucho cuidado a usted hasta chineado lo vamos a andar ahí no 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 si no Yo la verdad nunca he visto un coyote, más que solo en películas. No, pues ahora lo vamos a ver. Ahora quiero verlo, no digo en persona, en vivo y en directo. En vivo y en directo. Aquí es ya pupo de coyote. Fije que sí. Ahí está, hay pupo de coyote. Sí, porque no puede ser de otro animal. O de gato, no, pero es de coyote. Yo no creo que es rehenes de gato por acá. No, yo no le voy a gustar. Este es de coyote. Es que la verdad, sí, ya se lleva olor a coyote. Sí, sí, así se siente. Sí, los coyotes se pueden comer, pues. Sí, hombre. Pues el coyote tiene una medicina bastante buena, señor. Para la gente que padece de la riuma. Ah, el sebo coyote. El sebo coyote. Ah, y dicen que si uno se aplica eso, en este de aquí, dicen que sí se hace. Fuerte y ligero. Y que sí, aprende a correr. Vaya, echemos los 700 horas. Eso da una agilidad. ¿Pero qué? ¿Qué será lo que se echa? No, pero miren, dicen que eso es cuando uno está pequeño. Ah, ya grande ya no. Cuando uno está pequeño y la mamá de uno le aplica manteca, dicen. El apodo. Manteca de coyote. No, el sebo de coyote, pues la gordura del coyote. Ah, eso. Se le quita y se esfríe y se saca el aceite. El aceite y se echa. ¿Pero sabían ustedes que dicen que cuando a alguien le echan eso así, los chuchos no se le despegan? Ahí lo siguen siempre. Este, pero... Pero uno se va a poner más fuerte, ¿no? Sí. ¿Qué tal la misión de hoy? Entonces se agarraron un coyote. Se llama a la misión de ahora y a la cuerda de coyote, está uno adentro. Yo voy a pelear con el guapuda, voy a pelear. Va 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 a pelear. Este bolsón de dos manguillos. Sí. Este se va a pelear con todo. Espere, espere. No me acuerdas de aquel niño chistota que vimos allá cuando... Todo bien. ¿Qué hicieron que vimos allá? Se lo asustara aquel coyote. Ajá. Mira ahí. Espere, ya, a ver. Vamos a hacer una demostración pero verífica. Sí, este, sí se rebusca. Ya va a llegar la chistota ahí. No, ese sí es nido de coyote. Mira, está dibujado. Lo tiene ahí. Ahí se ve. Ajá. Ahí lo tiene dibujado. Sí. Con un volado negro mismo. Ahí está. Ajá, ahí está el nido de coyote. De coyote. Déjame la pregunta. Ya no estemos a hacer apariencia. Hay que verlo en realidad. Hay que ver la realidad, cómo es. El nido de coyote. Allí se lo dejé colgadito. Ahí está. Miren, está pagando tantas bromas que hace. Ajá. Órale. Estamos, como dice la Chilindina, estamos jugando a esto. Este lugar es común esto, mire, don Ramón. El chapacún. Ah, el cablote. El parásito. El parásito. Ah, el parásito. Esta plantita. Esta plantita. Esto no crece en la tierra, esta plantita. Se cría en los palos. Ajá, ve. Se apodera en la rama de los palos. Ve, mire cómo baja aquí, ve. Ajá. Y esto seca los palos. Mira cómo ya lo está secando, ve. Ve toda esta rama. Ese llega a terminar todo el palo. Sí. Y lástima porque este cablote echa un volado llamado chicharrón. Ahí tiene. Chicharrón. Bueno, también. Un volado en dulce. Esto para las heridas es buenísimo. Ahí podemos ver. El cablote. No, fíjense que sí, la liga que estira la conchita. Se rampa y se hace el emplastillo y se pone en herida y se amarra. A los tres días ha volado hasta como que es la cueva del coyote. Seco. Este, y también esto sirve para sacar tules para ir a ponchar. Para ir a ponchar. Sí. Ajá. Mecate. Para amarrar los cunches. Ajá. Ajá. No, pues ahí también podemos ver un nido de... Ajá. Este es un restaurante de coyotes. Esto le olvido a presentarme, chicos. Este es un... Bueno, señores y señores. Con ustedes, más conocido como Tarchinol. Ese es un Tarchinol. Allí pueden hacer cueva los pericos, comegenes, avispas de las que unió Juan. ¿Ah? Hasta Tacocines, allá Oyoco, ahí. Pero mire, ¿quiénes son los que hacen ese nido? Los comegenes. Los comegenes los fabrican. Ajá. Miren, ahí están. Un Tarchinol de eso le puede durar una semana para comida de pollo. Ajá. Porque los pollos alimentan. ¿Y? Ajá. Pero creen que poquita tierra jalan eso. Pues, bicho. Creen que poquita tierra jalan. Ey, cuba. Ya me acuerdo porque le decían Tarchinol a Juan cuando andaba grande el pelo. ¿Se acuerdan? Igualito, mira. Así lo andaba, ve. Oiga, pues. Ya me acuerdo. Ya me acordé. No, ahí sí. Él anda al chiquito, ya. Ya anda más o menos. Eso no me destape. Porque la frente es más chica. Hay Tarchinoles de esos que les decimos de miel. Tienen miel. Ajá. Hay unos que traen miel también. Y esos sí son buenos. Es buena esa miel. Es buena esa miel. Es buenísima la miel. Es buenísima la miel. Pero yo ya la vomité una vez porque me la comí sin ayuda. Es que usted va muy galgo esto. Es que cuando está la tierra se comía. Sí, yo estoy casi mascado los pedazos de Tarchinoles. No, antes que fui a la escuela y como acostumbrábamos de partir un Tarchinoles y a comer. Antes de comer. Llegué a la escuela con una gran hambre. Agarré una pedacita. Ufff. Comí bastante. Como 5 pasos. Y bueno pues chicos. A pesar de todo este camino que hemos hecho ahorita. Ya nos encontramos ya en la cima de este cerro. Claro. Aquí los amigos suscriptores pueden ver todo lo que hemos avanzado. Ah, muchísimo. Bastante. Miren. Miren. Tiene este palito. Para acá voltean a ver. Ay, si logran ver un coyote cabal lo van a seguir a él. Ay. Ay. Qué hijo de lujo. Este es un animal que se está comiendo. Tiene una presa. Chupándole la sangre está. Así se alimentan estos animales. No es presa. No, no es presa este. Él no es presa. Es este. Es este. Estábano. El apodo. Como se llama. Ah. Así se llama. Tábano. Ahí está chupándole la sangre. Tábano. Tábano eh. Ve pues yo los tábano los conozco los chiquitillos. No también. Este es tábano de caballo. Ajá. De eso. De caballo. Yo he visto todos los que te prenden a vos en la espalda. Pero él. Bueno. La cámara de la revolución ahí nos lo da para ver. Pero a lo que nuestros ojos humanos ven. Pero. Miren cómo se le mueve la pancita aquí. Aquí por bajo. Miren. Ajá. Se le infla. Ve. Él. La picadura de él consiste en que si él pica a su presa. La puede dejar volar pero la va a seguir. Y por dentro le va a destruir todito su. El organismo. Menos. La coraza que tiene el animalito. La caparazón. Ajá. Después él lo alcanza. Y lo agarra. Y comienza a introducir su. Su pico le sirve como una pajilla. Ajá. Y que hace. Se chupa. Se chupa. Se chupa todo lo de dentro dejando solo el cascarón. Ahí tiene. Lo tiene insertado. En una parte débil de la coraza del animalito. Él está sacando todo el. El jugo. El nutriente. El ácido. El ácido. La vitamina B. Ajá. O la T porque es de tabano. No la T porque es de tabano. Así es pues vamos a ver. Bueno pues. Seguimos aquí descubriendo muchas cosas con estos chicos. Podemos ver los animales que hemos descubierto. Los nidos. Y pues invitándoles que nos despeden de nuestros videos. Y nos vemos en el próximo. ¡Apunto! ¡Apunto! ¡Royar! ¡Apunto!